Un cordial saludo para todos. Anoche se jugaron dos últimos compromisos de la sexta jornada del Balompié Colombiano. Nacional le ganó tres goles por uno al Atlético Huila. Pasto y Boyacá Chicó empataron uno por uno. Y anoche el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprende con la salida del ministro del Deporte, la vallecaucana Marisabel Urrutia. Todo esto a nombre de Ban Créditos que le presta hasta 150 millones de pesos. Anoche el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprende con la salida del ministro del Deporte, Marisabel Urrutia, y también otros ministros de su gabinete. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Arisa. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Marisabel Urrutia le contó a la hora 20 de Caracol por qué cree que salió del ministerio del Deporte. Todo lo humanamente posible para limpiar el ministerio del Deporte lo he hecho y de pronto eso fue lo que pasó por haber limpiado el ministerio del Deporte. ¿Y es que encontró algo sucio? Claro, 2.500 OPS de todos los partidos políticos, proyectos donde no existen una serie de cosas que no han sido fáciles, pero yo pienso que eso es un descanso al final para uno. Ayer convirtió su primer gol con el Atlético Nacional de Osa y también muy contento porque su familia lo estaba viendo en el Atlético Girardot frente al equipo Atlético Huila. Bueno, la verdad que fue un momento muy tranquilo, lo tomé con mucha calma, sabía que hoy iba a tener la oportunidad y bueno, la verdad que es una sensación muy linda, pude tener a mi madre, a mis tías y a mi papá y bueno, creo que es algo que uno no se puede explicar de la emoción, pero bueno, creo que fue algo muy lindo poder festejarlo con ello y espero sea el primero de muchos. Mañana el Deportivo Bucali jugará su partido aprazado en la primera fecha de la liga colombiana frente al Deportivo Pereira. El partido será a las seis de la tarde en el estadio del Deportivo Bucali. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que tengan un feliz día.